Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos aquí comentando cositas y vamos a ver que ha pasado con Gatorade que parece ser que ha hecho una publicidad que ha indignado a mucha gente Nueva publicidad inclusiva de Gatorade, muestra a una mujer con sobrepeso como ejemplo de salud física y fitness A ver, miedo me da Introducing Gatorade Fit Gatorade Fit Básicamente Gatorade es una supuesta vida para deportistas que lo que tiene son sal en minerales y azúcares, vamos, es agua con azúcar y ciertos saborizantes y es meterte calorías, hay personas que consideran que entrenar mientras bebes agua con azúcar pues eso te da más energía para poder estimular más el músculo, para no sé qué, no sé cuántos Bueno, si estás en etapa de volumen, pues toda etapa de volumen y definición queda un poco ya añejo pero bueno, para que nos entendamos, si tu propósito es subir de peso pues bueno, vale Y vale, pues está ahí cansado Esta está muy bien Esta está muy bien y muy rebosante de salud por lo visto Estos dos parecen cansados Get healthy, o sea, ponte ahí con buena salud Vale, o sea, el tío de la bici y esta se les ve cansados A esta se le va haciendo el pino raro Parece ser que esta no está cansada porque es muy políticamente incorrecto pero en una gorda negra cansada porque pues las funciones biológicas, los que están oprimidos no las tienen del todo y está mal mostrarlas, no sé, son tabú Pero mira, mira que cansada está este hombre Y mola porque como están cansados, beben el Gatorade menos esta que lo hace por vicio Esta lo hace, no necesita porque esta es todoterreno e imparable Pero pues para quedar bien, pues yo que sé Es un poco... Lo que me transmite esta publicidad es... Bueno, espera, primero que veamos lo que queda unos segundos Pues eso, que sí, que... Hidratación real, ¿vale? Es un poco... Habiendo aprendido de Marina Yers que el agua deshidrata más que hidrata El Gatorade no, ¿vale? O sea, el Gatorade pues hidrata, pero de verdad De verdad de la buena Vale, lo que me dice un poquito el anuncio este Se me ha olvidado lo que se iba a comentar Ah, sí Que bebiendo Gatorade puedes llegar a entrenar muy bien ¿Vale? O sea, te da mucha energía Y que estos dos Pues como que no la tendrían Esta sí Esta sí Esta sería un poco el resultado De haber tomado Gatorade durante mucho tiempo Porque mira que cansada está este Y esta no Esta está ahí para arriba De una forma súper sana Entonces Lo que te está diciendo este anuncio Es que no quieras estar así Porque estos son personas Estos dos son personas Que se cansan Que tú podrás ver una forma física Guay No en ellos Pero todo es un engaño Porque mira luego Qué cansados están Sin embargo esta Que ha tomado ya mucho Gatorade Y lleva mucho tiempo tomando esta bebida Pues mira lo que puede hacer Y si quieres ser como ella Toma esto O sea, si quieres ser así Y poder estar en esta pose Todo el tiempo que te apetezca Sin cansarte Como estos losers Míralo, mira Qué cara de reventado Pues toma esta bebida O También está la opción de Que se han acojonado Y no tienen huevos A poner a la Tipa inclusiva De De forma así cansada Porque eso es gordofobia Y entonces Les ha quedado un mensaje Raro Puede ser Una opción o la otra No sé Qué quiere transmitirme Gatorade O que Por una opción está Que quiere transmitirme Que si tomo mucho de su producto Acabaré muy gordo Y por lo tanto Con mucha energía O Quieren transmitir Somos unos progres Cobardes de mierda Que no hemos tenido huevos Para hacer las cosas en condiciones Queremos ser inclusivos Pero no sabemos gestionarlo No sé Tengo mis dudas Dejadme en comentarios Lo que os parezca Y en serio Muchas personas han dicho Que no necesariamente Por tener ese peso Estás mal de salud Que no hay síntomas Que tú puedes hacerte una analítica Y no pasa nada Vale Puede ser una persona Por haber estado fumando mucho tiempo Tú Le miren los pulmones Y estén negros Vale Estén con hollín Que estén Calcinados Que luego le hagas una analítica Y salga todo bien Entonces No por tener Los pulmones negros Puede ser que Estás mal de salud No Si tienes los pulmones negros Ya estás mal de salud Ya con esto Que tengas hollín Significa que estás mal O sea que estás sucio por dentro Tienes roña en los pulmones Eso Pues no No creo yo que sea Algo muy guay Y seguramente yo También Esta sí que no fume Pues debería En ciudad grande Seguramente De respirar tanto humo Estoy también un poco En ese sentido Pero eso no significa Que esté completamente sano Puede ser que una persona Que haya vivido La vida en su pueblo Esté más sana que yo Posiblemente sí A misma condición física Mismo cuerpo Mismo dieta y tal Seguramente esa persona Estará más sana que yo Y echando una carrera metal Entonces Lo que quiero decir con esto Es que si pesas Yo que sé Un peso que Ya entraría dentro Del promedio De otras especies Igual sano no estás Porque eso ya Igual Ya es un síntoma Igual que el Síntoma de mala salud A la hora de fumar Sea el hollín En los pulmones La nicotina Ahí El tema negruzco Por ahí dentro Ya sea un síntoma De mala salud Pues ese rebosante Esa grasa Que ya no saben De ponerse Y tiene que Superar La forma Del cuerpo humano Pues también Es un síntoma De no estar Muy bien En serio Que tú quieras Estar así Vale O sea Esto de Estar Ser unos pesados Con las personas Que fuman Con los gordos Y tal Es cansino Y no es necesario Ellos ya lo saben Algunos que no Pero bueno Se les explica Ya está Una vez A partir de ahí Ya lo saben El insistir más Ya es de ser pesado Y en la vida Se pueden ser muchas cosas Menos pesado Entonces Ya estaría Pero de ahí Que quieran vender Que eso es salud Eso es ridículo O sea Si hay una persona así Que dice Esto es sano Esto está bien Esto no sé qué Ahí sí que ya me parece bien Hacer divulgación Para que más personas No caigan en esa basura ¿No? Porque es un Yo no puedo tener Un cuerpo físico Que guste a los demás Así que voy a Pretender cambiar El gusto de los demás Y voy a fingir Que es totalmente sano No Ahí yo creo que Ahí habría que avisar Igual que hay campañas Antitabaco Pues hay campañas Antiovesidad Y eso no es gordofobia Eso es pro salud Entonces Bueno Sinceramente Este anuncio Me parece Tremenda chorrada A ver Ha sido Una buena campaña Si lo que pretendes Es que se viralice O sea La gente está hablando de ello Señal que has hecho algo bien Algo No digo todo Digo algo Entonces Por lo menos están hablando de ti Pero El mensaje que quieras dar No lo veo yo muy guay Y no sé Si quieres vincular Tu producto sano A ese aspecto No lo sé No Pero bueno Ya veremos Cómo sigue la cosa Sinceramente Desde aquí Yo lo que digo es Vaya puta mierda Pero el mundo Muy raro Nos vemos